¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Yesterday, we were in Bucharest? ¿Butter like, Budapest? ¿Qué es eso? ¿Qué son? Uh, uh, Ú, 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 Ú What you gonna do with all that jazz, of all that jazz inside that drum ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lani, ayyú! ¡Lani, ayyú! ¡Lani, ayyú! ¡Lani, ayyú! ¡Drop, drop, 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 drop! ¡Gotta people work and a scarcity operations! ¡Gotta ride away from a bad situation! Gotta keep em bonito and get my time relation Y up my key sticking moment Y unwin it right ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!